Se va preparando, yo les presento este informe del nuevo técnico de Nacional. Esta semana fue presentado el nuevo entrenador de Nacional, Pablo Repetos, dará el frente del cuerpo técnico que dirigirá el tricolor desde el comienzo del 2022. Tiene 47 años y su primera experiencia dirigiendo fue en 2006 a Fénix. Con ese club logró el título de campeón en la hoy segunda división profesional. En el medio local también dirigió Defensor Sporting, ganando una apertura y el Club Cerro. En el exterior fue el entrenador de varios equipos. Uno de los destaques fue con Liga de Quito, ganando el torneo principal de Ecuador y además la Copa de Ecuador y la Supercopa. Al frente de otro club ecuatoriano, Independiente del Valle, fue vicecampeón de la Copa Libertadores en 2016, torneo en el que eliminó a Boca Juniors y a River Plate. En su trayectoria, Repetos dirigió más de 450 partidos con 224 triunfos y una eficacia próxima al 60% de los puntos obtenidos. Banco de Seguros del Estado presenta el siguiente espacio en punto penal. Presenta Banco de Seguros del Estado, 110 años asegurando el mañana. Cuando se sentó Pablo dijo, pará, pará que yo dirigí cerro, nunca pone que dirigí cerro, cerro, cerro. Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Sí, cuando veías digo, cerro. ¿Y cerro? Fue lo que es importante, muy importante en mi carrera y bueno, cuando no lo vi me extrañó, ¿no? Lo que pasa es que Fuente patentó eso de, es un técnico muy importante, subió con Fénix, salió campeón con Defensor Sporting cuando... Claro, los logros. Argumentaba los logros. Claro, los logros sí que... Pero con cerro tenemos unas muy buenas anécdotas, lindas, ¿no? Con la Copa Libertadores. Sí. Que, bueno, me voy a extender un poquito, ¿no? Ya arrancamos. Dale, dale, dale. Gracias a lo de cerro, es que yo jugamos en la Copa Libertadores con equipos ecuatorianos, MLE y el Deportivo Quito y por eso voy a Ecuador. ¿Dónde hiciste? Sí. Y ahí donde hice la... O sea que vayas y es importante. Por eso yo lo destaco, ¿no? Recién estaba escribiendo Sergio Velo que dice que fue el mejor jefe de prensa que espera que no te hayas mareado con los aplausos, me dijo. Así que, bueno. Sí, muy buenos amigos. Siempre uno deja amigos, ¿no? Deja amigos en todos los equipos y eso es lo que queda. Y lo lindo, ¿no? Que pasan los años y siguen los recuerdos, ¿no? Bueno, que fin de semana, hubo un fin de semana de decisiones en Nacional. Va a ser un tema que va a estar sobre la mesa. Vos planteaste lo que pretendías en esa primera conferencia de prensa para tus equipos. Hiciste hincapié en el estilo de juego, algo que te preguntaron. Y bueno, ayer Nacional comunicó bajas importantes en el plantel. ¿Cómo se consensuaron esas bajas? ¿Es un pedido tuyo? ¿Es una decisión institucional? Sí, bueno. Yo cuando me reuní con los directivos y decidí ser el entrenador, tenía un panorama del plantel, ¿no? Dentro de ese panorama, bueno, había jugadores que terminaban contratos. Yo pregunté en algún caso puntual si sé que se había avanzado en una negociación y me manifestaron de que todavía no habían dado la respuesta. Y digo, bueno, tengo la derecha en tomar la decisión, ¿no? Y las decisiones son todas mías, ¿no? Acá no hay decisión de ningún directivo. Si no, son todas mías de la mano de lo que yo creo que es prioritario para mi idea de juego, ¿no? Claro. No hay nada extrafutbolístico. Tengo muy buenas referencias. Hice una valoración también muy buena de unos jugadores que no van a seguir, pero no estaban dentro de mi idea futbolística. Ese es el motivo real, ¿no? Ahora, Pablo, vos sabés perfectamente, claro, vos llegás a Nacional. Obviamente que el hincha de Nacional, por ahora, te mira de reojos. Sos un entrenador con mucha trayectoria porque lo has hecho en estos años, pero llegás a un equipo como Nacional, un equipo grande y un equipo exigente. Y de una, el goleador, porque además no es cualquiera, vos perfectamente sabés lo que significa Bergesio para Nacional. ¿Cuánto dudaste en esta decisión? Porque vos estás aspirando a tener lo mejor para tu estilo de juego. Justamente por eso, porque llegás y justamente tomás una decisión con una persona que, yo te diría que, no sé si ídolo, pero un referente importante de Nacional. Sí, mirá, no me gusta hablar de casos puntuales por un tema de que se puede haber una mala interpretación de alguna cosa que uno pueda decir, ¿no? Uno pone todo, todo en la balanza, ¿no? Todo, pero sí en la balanza mía pesa mucho la idea de juego, ¿no? Y a partir de eso, yo en eso no puedo transar porque no quiero, en todas las decisiones que uno pueda, yo sabía que en todas las decisiones que iba a tomar, iba a haber muchas opiniones encontradas, diferentes. El consenso de todo nunca lo iba a tener, pero sí, el consenso mío, es fundamental, de mi cuerpo técnico a la idea. Pero cuando uno dice la idea, ¿no? Mirá la pregunta que te voy a hacer, los que estamos por fuera. O sea, ¿cómo es una idea sin un jugador que te da más de 20 goles por ejemplo? Lo que pasa es que por eso volvemos a lo mismo, te voy a responder a lo mismo. No voy a entrar en casos puntuales, porque si no nos debíamos... Nosotros te entendemos. ¿Entendés? O sea, creo que es más un concepto general. Porque el propio Nacional diferenció la despedida de Bergesio también de los otros jugadores, ¿no? Sí, está bien, pero eso es Nacional y por eso, si yo, por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo. Por eso nosotros nos volvamos un poco pesados en... No, está bien, está bien, de al lado de ustedes lo entiendo. No, es imposible no preguntar. No, y ni hablar, y ni hablar, y lo entiendo. Mirá, yo te cuento que, bueno, de mi carrera en Liga de Quito, ¿no? Me tocó en Liga de Quito estar en un plantel que había un jugador que había ganado la Libertadores y la Sudamericana, siendo el capitán. Y yo tuve que tomar la decisión. Y esa decisión la tuve seis meses del jugador y se la manifesté y lo hablé con él personalmente. En este caso, yo llevo al club, ¿no? No tengo un vínculo para ir como... Este es un vínculo, es algo del club. No sé si se ve claro. Sí, sí. Que yo no lo dejo de lado, pero sí pongo en la balanza lo mío, lo que es a partir de hoy, ¿no? No sé si se ve claro. Entonces, ¿incidió, Pablo, el tema económico que trascendió días anteriores de que le ofrecieron un contrato, obviamente, de menos dinero y que el ahora ex capitán no aceptó? No, no, la decisión es mía. Te repito. ¿No entraba para ti, Bergen? No, no, yo pregunté si había compromiso. Como el club no tenía un compromiso, la decisión pasó a ser mía. Pablo, en estos días, nos conocemos ya mucho. ¿Juega en tu cuadro de canguro? Sí, cuando estaba bien jugado. Cuando estaba bien jugado. Cuando estaba bien jugado. Hace días que ya sos el entrenador de Nacional y ya estuviste dirigiendo equipos grandes, lo que es Liga de Quito en Ecuador, es un equipo muy grande. Pero dirigir el equipo grande a uno de los equipos grandes acá en tu país, ¿qué te genera? ¿Cómo son estos días? Por más que... ¿Cómo estás vos? Mirá, yo lo dije en la presentación, y no lo dije, lo digo porque realmente lo siento, que es el desafío más importante de mi carrera. Porque si uno mira hacia atrás, y siempre se dice, el próximo equipo va a ser el más importante, es una frase hecha, pero yo creo que en mi carrera, más importante que esto puede ser la selección, porque está el equipo grande de tu país. Y me tocó dirigir Olimpia, me tocó dirigir... Vengo de tres equipos... De dos equipos grandes, ¿no? Pero para mí es el más importante por eso, ¿no? Porque ahí está la familia, porque están los amigos, porque hay un entorno diferente, y porque vuelvo al país después de nueve años. Entonces, para mí pasa a ser muy importante, ¿no? En el Uruguay hay otra pasión, que lo ves en la calle, lo ves que de repente en otros lados hay más tranquilidad, acá es más euforia, más si ganás o sídolo, y si perdés capaz que no podés salir a la calle, entre comillas, pero es así. Entonces, todo eso te genera algo lindo, un desafío lindo, ¿no? Yo, como que en mi carrera, siempre me gustaron los desafíos. Y si tomé la decisión de venir a Nacionales por este desafío, esa adrenalina, eso lindo que te tiene vivo, que te tiene activo, que me... Hace un tiempito, cuando dejé de trabajar, no lo tenía, y hoy estoy feliz, estoy motivado, estoy con muchas ganas. Pablo, el año pasado, justamente en esta época del año, Nacional, más que nada la directiva, prescindió de dos jugadores muy queridos por la hinchada, y que, de hecho, demoraron en perdonárselo, y te diría que no sé si se lo perdonaron, como es la no renovación del Jory Castro y de Sebastián Fernández. Ahora vos llegás, prescindís del capitán, del goleador. ¿Estás preparado para esta presión ahora que el público volvió a las canchas para soportar? Porque es la primera vez que acabás de decir que vas a dirigir un equipo grande en tu país. Mirá, hoy el tema es delicado de decir la hinchada, porque, o sea, no vamos a poner una encuesta si es el 70, el 20, porque hoy están las redes sociales, hay muchas, muchas. Entonces, o sea, la hinchada, yo no, en todas las decisiones va a haber gente que esté a favor, gente que esté en contra. En todo, ustedes, en la opinión de ustedes, en todo. Entonces, yo instalar de que la hinchada no perdonó, de que la hinchada, yo no lo instalaría, porque quizá en las redes sociales puede tener, no sé qué porcentaje, no estoy al tanto, y tendrás a favor y en contra, y generalmente que se manifiesta en las redes sociales, porque generalmente está en contra, y que está a favor, generalmente no emite un comentario. Entonces, con todo respeto te lo digo, yo no instalaría eso. Después del tiempo dirá, lo que pasa es que... No, pero es un jugador referente. No, y entiendo, no, ni hablar. Yo te haría una pregunta diferente, o sea, sin referenciarlo en un jugador, te lo haría más global. Acá ya hubo cuatro bajas, y evidentemente las que más hacen ruido son las de Polenta y la de Bergesio, pero seguramente vas a tener que tomar más decisiones, porque hay otros contratos que expiran ahora el 31. Entonces, la pregunta que te hago es, estas decisiones que tomás, ¿es por un cambio de liderazgo? Hablaste mucho en la conferencia de prensa de intensidad y de dinámica para el equipo. ¿Van más por ese lado, por el padrón de juego, por el modelo? Estas decisiones que estás tomando, ¿van por ese lado? Sí, pura y exclusivamente por ese lado. Está. Sí, sin duda. Está, pero vas a tener que salir al mercado también, No me vas a decir quién vas a comprar, obviamente. Sí, pero te... No, comprar no se puede comprar mucho, No, bueno. Pero no, ni hablar que sí. Tenés necesidades de... ¿Qué características tiene tu 9, por ejemplo? Estoy evaluando, no quiero entrar en esos detalles, porque, o sea, este, el canguro, ¿viste? Esa es la característica. Ahí tenés. A ver, ese 9, ¿viste? Pero yo me acuerdo. ¿Qué te pedía, Repeto? Yo caigo en Independiente del Valle, me pide Pablo, en ese momento los delanteros no hacían, en la verdad. Sornosa, figura, sale campeón con... Seleccion, bueno, hasta el día de hoy. Seleccion, sale campeón ahora con Independiente del Valle, Daniel Angulo, que sale campeón a los cinco meses después de Copa Sudamericana, con Peluso. Sí, que lo lleva Peluso. No habían hecho un gol. Llego yo, hoy hicieron 30 goles cada uno. Se despertaron. Claro. ¿Viste? A ver, esto es un privilegio, ¿no? Tener un tipo que fue dirigido por Repeto, que pide Repeto a los atacantes. A los atacantes. Mucha intensidad. Porque el otro día dijo velocidad, no, pero no son atletas, obviamente. A ver, mucha movilidad, intensidad, que no sean referencia, por más que sí, referencia para el equipo, pero él lo decía del sistema de juego, él juega con 2-3-1, pero no tiene nada que ver, por más que el sistema es el mismo que en este caso lo que es Piñarol, no tiene nada que ver las funciones que tienen que cumplir cada jugador. Pero Pablo, son palabras que están de moda, ¿no? Porque yo, no por vos, en general, todos los entrenadores que llegan a todos los lugares te hablan de dinámica, de intensidad, y después vos mirás los partidos, y la verdad que eso se ve... Pocas veces. Lo que pasa que... Pocas veces. Disculpa que te corto. Lo que pasa que la intensidad entre todos, al ser muy intenso, no, es como jugar una carrera, si uno es rápido y el otro es lento, se va a notar rápido, pero cuando todos los equipos buscan lo mismo, a veces no se nota. No se nota bien. Yo no sé qué diría el equipo, Pablo, pero Independiente del Valle tenía, o sea, vos sos el artífice, entre comillas, de lo que vino después. Independiente del Valle era un equipo intenso, como dice el Tanculo, a ver, Tinangulo después hizo, se aburró a hacer goles, es más, el objetivo de Independiente del Valle creo que era ganar el campeonato local, y después te vino River, te vino Boca, pasaste a River, pasaste a Boca, pero te fue bárbaro. Y nunca, me corregís, nunca te separaste de tu idea, creo que las finales con Nacional de Medellín, jugaste con el mismo sistema, después sí, variará en la cancha, pero digo, mantuviste tu idea durante toda esa libertad, que imagino que te marcó. Sí, eso es un proceso, vos lo sabés bien, bueno, nosotros te acordás que estuvimos muy cerca de ganar el título, ¿sabés que me acuerdo siempre, está de testigo, cuando el partido con Emelec, que nosotros íbamos a ganar la etapa, y entrás, y te hace una falta, ¿eh? No, no, fue un... Comento, hago este comentario para que vean que el equipo venía de un proceso, ¿no? Le hace una falta, que te queda la marca, faltaban, no sé, te pongo faltando 15 minutos, ¿no? Sí, o 10 minutos, porque no, nos habían metido en un arco, y digo, aguantala, tenela, no nos queda otra que hacer tiempo, y la pare, viene una plancha que te queda la marca, siga, gol, perdemos el campeonato, pero eso es en el 2014, ¿no? Sí, 2014, bueno, el equipo peleaba, y siempre estaba ahí, como bien decir, nosotros apuntábamos al título. Pero vos lograste, está bien, pero lo has repetido más de una vez, hablás de proceso, ¿qué proceso podés, qué tiempo tenés para un proceso nacional más que ganar y ganar y ganar? Porque digo, ¿qué te voy a explicar yo lo que es en el fútbol uruguayo? Sí, a mí me tocó, en Ecuador, después Liga de Quito, ¿no? Sí, que grande, y si yo tuve cuatro años, porque los resultados, porque nosotros en el 2010, cuando llegamos, yo le decía a lo del capitán, que histórico, que tuvo que salir, imagínense que en Ecuador solo un equipo ganó la Copa Libertadores, y dos equipos, la Sudamericana, y a veces Liga de Quito, y eran, y cuando sale Araujo, nosotros, bueno, sabíamos que teníamos que ganar, y ganamos el título, y así fui, fui renovando año a año. Y no venía bien Liga. Claro, no, lo que pasa, lo que pasa es que en Ecuador, ¿cuál es el tema? Acá, de repente Peñalón Nacional, si no ganás, se toma como un fracaso, ¿no? Sí, claro. Allá en Ecuador es diferente, porque, ¿qué pasa? Hay cuatro equipos, ¿no? Está Melec, está Barcelona, está Liga, y ahora se sumó independiente. Entonces, el no ganar, no es tan dramático. Ah, pero acá sí. Sí, acá sí, acá sí, acá es diferente, y acá hay otra obligación, porque la historia la marca, porque de repente el equipo que más ganó en Ecuador tiene 15, 15. Pero vos sabés que si sos segundo, Pablo, fracasás deportivamente, acá en el Uruguay, el grande que sale segundo, yo no sé si decir fracasar, y no tengo novedades. Es dura, pero, en definitiva, es una cuestión deportiva. No, yo mirá, la palabra no tengo miedo en decir si no ganás, sí creo que fracasar, yo diría no lográs el objetivo, porque fracasar de repente, si el equipo es malo, no rinde, porque a veces vos haces las cosas bien, y el rival lo hace mejor que vos, entonces yo no, eso no lo considero un fracaso, yo considero un fracaso, cuando el equipo no juega bien, cuando el equipo no genera. Pero ser segundo en nacional. No es lograr el objetivo, sin ninguna duda. Claro, sin ninguna duda. No hay otra cosa, y otra cosa que no pude terminar de preguntarte, cuando vos hablas de tu manera de jugar, cómo son tus equipos, lo hemos visto, te pregunto, si a veces la característica de los jugadores ecuatorianos, y vos tenés en la cabeza una manera, y justo llegás a un lugar, que vos por características podés lograr en cancha lo que vos querés, pero el fútbol uruguayo es mucho más lento, a veces creemos que es más rápido, pero vamos a jugar a nivel internacional, y para los que nos ven somos lentos. ¿No te parece que es una situación más compleja para el fútbol interno nuestro? Sí, la característica del ecuatoriano es diferente, sin duda, por el biotipo, porque hoy la raza afrodescendiente, sin menospreciar el negro, tiene la velocidad a los 100 metros, o sea, está más que claro, y el fútbol hoy es mucho de eso, de la velocidad, la intensidad, pero yo creo que hay jugadores que tienen características para de repente acercarse a lo que yo quiero, o llegar a lo que yo quiero en nacional, y buscar, buscar, que no es fácil, porque todo el mundo quiere eso, todo el mundo busca lo mismo, y bueno, a medida que podamos conseguir los jugadores que puedan tener las características para poder interpretar lo que nosotros queremos, tenemos mucha confianza que el equipo puede lograr el funcionamiento y el juego que queremos, para poder ser protagonistas. Me quedé pensando en la característica del próximo nueve de nacional, seguramente estás viendo un montón, vos has dirigido diferentes nueves, hablábamos de José Angulo, en Independiente, que fue una revelación, dirigiste a Santa Cruz, en Olimpia, vino un moreno acá en Liga de Quito, a Nangono, que a Peñarol lo enloqueció allá y acá, dirigiste a Nacho Rizzo, un defensor, por citarte diferentes... Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre en Liga de Quito también, o sea, ¿qué tipo de nueve? Porque en nacional no tenés un juvenil que está haciendo de 300 goles en formativa, o sea, vas a tener que traer un nueve para calzarse la nueve y que la percha le quede bien. Sí, yo creo que una característica así específica, a mí me gusta un perfil de jugador, yo ponía lo de Tanguro porque es el que me gusta, la verdad, un jugador con diagonales, con gol, con... entonces también hay que adaptarse, lo fundamental acá que el nueve o en las posiciones que nosotros nos reforcemos que tenga nivel para nacional, porque hay niveles, hay jugadores... ¿Y el nivel está afuera es a nivel internacional? Y bueno, sí, lo más seguro que sí, porque ustedes tienen claro que no hay mucho... Lamentablemente, para bien o para mal, no sé si... Pero acá los jugadores hacen 10, 15 goles y ya se van. ¿Cómo convences a un jugador? ¿Los vas a tener en cuenta a los que retornan? Y bueno, estamos evaluando en algunos de los casos, sí, los vamos a ver en algún entrenamiento, otros, a través de las imágenes y los rendimientos que hemos visto van a seguir a préstamo, pero eso lo estamos trabajando con la gerencia deportiva, todavía no tenemos una definición en un 100%, estamos avanzando en eso, pero no tenemos una definición en un 100%. En tu cabeza, Pablo, ¿cuál es el número más o menos de jugadores que sabés que tenés que traer? Y bueno, más o menos, porque también el más o menos es porque quiero evaluar los jugadores que hay en el club, ¿no? Que si bien he visto imágenes, pero uno a veces estando adentro, en esos que tenés dudas, son a favor y a veces en contra, entonces, el mínimo de seis jugadores van a llegar y capaz que alguno más de acuerdo a si hoy no se renuevan unos cuantos y bueno, y algunos que tienen contrato también estamos evaluando porque la idea es que todos los jugadores que se queden es porque entendemos que van a tener minutos, jugadores que no van a tener minutos no creo que sea saludable ni para nosotros ni para el jugador, ni para el club también, entonces bueno, eso también está en evaluación, por eso no nos hemos manifestado, excepto estos casos puntuales que no van a continuar, que no van a tener un tanto el inflado donde... No, no, la idea es tener todos los que van a tener posibilidades porque creo que a partir de eso se generan los grupos motivados, los grupos de que todos se tengan que sentir importantes, porque el jugador sabe cuando el entrenador lo tiene en cuenta o cuando no, entonces, tener jugadores que sepan que el entrenador no lo va a tener en cuenta creo que son nocivos para un grupo. Y por ejemplo, vos con Taramasco, ¿estás trabajando directamente en el tema contrataciones? O sea, por ejemplo, ¿puede pasar que vos, Pablo, repito, directamente converses con el jugador del exterior que vos querés traer para tratar de acercarlo? No, no, a no ser que lo conozca, ¿no? Si es un jugador que conozco, sí. ¿Pero al que llamaste, ¿lo conocés? No, no he llamado a nadie. Dale, Pablo. No, están todos con los ecuatorianos, que va a tener ecuatorianos, no, no es así, no me cierro. Pero no llamas, en serio, digo, no digas el nombre, pero no llamaste a nadie, no dijiste, che, voy a dirigir a Nacional. No, Pablo, hay una realidad, tenés un cupo de extranjeros absolutamente despejado, se fue a Alessandro, se fue a Leandro Fernández, se va a Vergesio, o sea, hay un cupo ahí que quedó un cero. Sí, ¿sabés que la diferencia de repente con otros, hay tres, tres extranjeros, el cupo de tres, con otros, por ejemplo, con Ecuador, en Ecuador son seis extranjeros. Entonces, vos sentís a veces, y lo estoy sintiendo ahora, que de repente, jugadores nacionales, los que les va bien, se van al exterior y no podés competir. Entonces, después te quedan los tres extranjeros, como que estás un poco limitado también a la hora de contratar, ¿no? Y eso es la realidad. Pero bueno, hay que buscar las soluciones y en eso estamos trabajando, ¿no? Tratando de ver las opciones para, bueno, podernos reforzar de la mejor manera dentro de esas características que yo entiendo que son importantes para el equipo. Ahora, pensando en tus características, pienso rápidamente en el plantel de Nacional. Jugadores como Zunino, como Cándido, que Cándido vino, todavía no dio en Nacional lo que todo el mundo esperaba, pero es un buen jugador, rápido, digamos. Felipe Carvallo, vos lo marcaste como un jugador fundamental. ¿Esos son, pueden ser claves en tu esquema de juego? Sí, pero no quiero, perdóname, no quiero entrar en si son claves porque también me vas a apuntar los que no son claves. Pero te pregunto, por ejemplo, Felipe Carvallo, vos, esto lo dijo la dirigencia nacional, que tenía una posibilidad de salida y vos pediste que se quedara. Sí, sí, hay unos casos que se hicieron públicos de jugadores que yo, que estaban con posibilidad de salir y yo no voy a trancar a nadie, pero sí decirle a los jugadores que sí, que son tenidos en cuenta. Eso creo que a la hora del jugador tomar la decisión pesa. Más bien pasó por ahí, ¿no? De decirle, bueno, mirá que el entrenador te cree importante en el equipo y bueno, el jugador tomará la decisión, pero más de eso no. Hace muchos años que no estás en el mercado, igualmente, bueno, hoy día todo se conoce, todo se sabe, todo se profundiza a la distancia, ¿no? ¿Qué valoración hacés del nivel de nuestro fútbol en este momento? Sí, yo creo que, bueno, en América, Brasil está por encima de todos, porque incluso hace un tiempo atrás, unos años atrás, competía con los grandes de Brasil, con los grandes de Argentina, ¿no? Yo creo que Brasil se despegó, creo, como un tema económico, Y va toda la mano de la economía. Generalmente, los equipos que tienen mayor economía son los que ganan los títulos, hay excepciones. No es exacto, pero hay excepciones, pero generalmente es así. Entonces, hoy el fútbol brasileño, fíjate que la final la jugaron los cuatro brasileños, y si vos ves, el que ganó la sudamericana, creo que estuvo peleando hasta el último en el descenso, que fue paranaense. Imaginate. Y la Libertadores la ganó Palmeiras y terminó tercero en el campeonato del Brasilegrado. Y Atlético Mineiro, que para mí era el mejor equipo, no llegó a jugar la final y ganó el Brasilegrado por ocho puntos. Imaginate todos los grandes equipos que hay en Brasil. Para mí, Uruguay compite con Chile, compite con Ecuador, quizás está por encima de Perú, de Venezuela y de Bolivia. Colombia, creo que está un escalón más arriba por la cantidad de muy buenos equipos, y después, bueno, Argentina y Brasil despegado el resto. Pablo, ¿qué aspiraciones tiene el Nacional 20-22 para vos? Me vas a decir obviamente que todo, pero apuntarle a lo realista que es intentar ganar el campeonato uruguayo, el tri que Nacional no pudo esta temporada, o ir a aspirar a torneos internacionales que hace un montón de tiempo no somos protagonistas. Porque a veces es difícil en Uruguay ir por todo. Sí, no, el objetivo es el campeonato, eso está claro. Y después tenés sueños, ¿no? Siempre. Y esos sueños se van se van acrecentando o no de acuerdo a lo que el equipo te demuestra en el campo de juego. Te vas ilusionando, no. Es así, hablabas del tema de Independiente, nosotros apuntábamos el campeonato y después nos fuimos ilusionando porque el equipo nos fue demostrando que podía. Y yo creo que pasa por ahí. No, acá no voy a hablar de Copa Libertadores ni nada, porque sería totalmente ingenuo y no estaría hablando de la realidad. La realidad es el campeonato local y después sí, ese sueño va a estar porque lo tienen los hinchas porque la historia del club también te hace soñar, pero eso no deja de ser un sueño. Y Pablo, y con respecto, yo sé que hay determinados nombres que no querés manejar y está bien, lo respetamos, pero Nacional tiene un tema con Brian Ocampo. ¿Cuál es el tema? Que tiene que renovar contrato y te pregunto, dentro de, cuando te consultaron a vos, ¿querés que le renueven el contrato a Brian Ocampo, su jugador que te interesa o es una decisión institucional? Sí, bueno, Locampo, lo voy a decir porque también se hizo público de que es un jugador de esos que hablamos, de esos que van por banda, intenso, que tiene cambio de ritmo y se lo manifesté también, está dentro de esos, algo parecido a lo de Carvalho, ¿no? De que iba a ser importante y que, bueno, ni hablar que si él tiene una posibilidad, también que evalúe que el entrenador lo tiene. Pero tenés un gran desafío por delante porque todos hablamos hace mucho tiempo de las grandes condiciones de Brian Ocampo a Maga, pero no le ha costado confirmar, concretar y es un chiquilín con un potencial brutal. Ahí tenés un gran desafío personal. Sí, sí, sin duda y son de esos jugadores que no abundan, ¿no? Más en Uruguay. Hablábamos de, de repente en Ecuador capaz que pueda haber más cantidad de jugadores de esa característica, el uno contra uno. Es un jugador que, que sí, por algo no terminó jugando, ¿no? Pero tuvo un momento, un momento muy bueno cuando se presentaba la selección. Entonces, afloramos a encontrarnos con el Ocampo ese que es del momento bueno, ¿no? Y a partir de ahí creemos que tenemos un jugador totalmente desnivelante para el medio local. ¿Te da para jugar un clásico el 15 de enero? Hoy salían nuestros compañeros diciendo los grandes no tienen ganas de jugar ese clásico. ¿No te da? No, no es el ideal, ¿no? No es el ideal. Pero bueno, tampoco me voy a poner a llorar, ¿no? Porque hay contratos y bueno, si hay que jugarlo, lo jugaremos, evaluaremos, pero no está dentro del ideal porque acá, por lo que yo, bueno, he hablado y hace tiempo que no se hace una muy buena pretemporada y tenés Copa Libertador, entonces el ideal está en prepararse bien y vos, jugando un clásico, sí, vamos a trabajar y no va a ser la prioridad, pero es un clásico. Entonces, bueno, como que te deja, no te deja, a mí la verdad que no me deja conforme, pero como te digo, tampoco me voy a poner a llorar, igual lo encararemos con todo, como tiene que ser. ¿La pretemporada de Nacional va a ser en Montevideo o hablaste con los dirigentes? Sí, el tema es que está en los clásicos, ¿viste? Entonces eso también te condiciona. Tenemos una idea, todavía no quiero adelantar porque puede haber algún cambio, estamos planificando todo eso, llegado el momento, ahí, bueno, lo sabrán, pero condiciona, condiciona hasta en eso, ¿no? En el lugar de que podés hacer la pretemporada. Te hubiera gustado, perdón, Canguru, te hubiera gustado arrancar jugando con todo respeto, lo digo, con la selección, por ejemplo, de Canelones, por decir algo, o sea, arrancar de Milos a más y jugar un clásico de repente más adelante. Claro, sin duda, sin duda, porque aparte tenés riesgo de lesiones también, fíjate que los jugadores de Nacional van a estar un mes, nosotros retomamos el 5 y van a estar un mes parados y a los 10 días tenés que jugar, imagínate. Pero pasa todas las temporadas por contratos de televisión y demás que los clásicos de verano no sé, ustedes me dirán, tan cerca en el tiempo, me parece que no, a los 10 días que empezaste a entrenar, no sé, corríjame. Hubo, hubo a los 6 días antes de la pandemia. Generalmente es en la última semana, 22. Claro, pero no tan rápido, porque también estás condicionado por la mutual, que comenzás del 5 y más que Nacional tiene un mes de para, que también un mes de para, imagínate, por encima de que los jugadores ya no hemos puesto en contacto para que, con una planificación, con trabajos individuales, proyectándonos a lo que se nos viene también, para que los jugadores en un mes no lleguen a una forma que no le permita rápido ponerse a punto y poder sacarle el provecho físico. El haber tenido en estos meses a Oscar Cualieta, que es un fenómeno, le mandamos un saludo que ayer le escribí a Oscar, que la verdad, más allá de ser ayudante, es un amigo, porque es un fenómeno. De haberlo tenido estos meses acá, haber ido a todas las canchas, porque es el padre de Cualieta, el jugador de Wally, se recorrió todas las canchas, todas. Entonces, tiene un paladar ahora de que te puede, a vos te viene como anillo al dedo, en estas decisiones ahora de jugadores que pueden llegar del medio local, te basás mucho en lo que te pueda decir él también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sí, y como decís, un poco, bueno, hablaba mucho yo con él cuando estaba en los partidos viendo al hijo, yo también lo seguía. ¿Es intenso el hijo? ¿Le gusta la intensidad? Y es un 10, sí, tiene pasebol, sí. Intenso no quiere decir que sea, o sea, hay posiciones que no, la intensidad no es en todos los sectores del campo, por eso yo no me cierro un 9 de que sea diferente del canguro, de repente sea igual. ¿O Agliata juega en tu equipo? No, el canguro sí, Agliata. No, pero Agliata hijo. Sí, ¿cómo no? El de Wanders. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está llamando Blanco ahí. Tiene pasebol, ha crecido muchísimo, la verdad que yo, bueno, yo cuando él iba, imaginate, 9 años atrás, no sé, ¿vos te acordás? Sí, sí, era nada. Iba allá y a veces creo que entrenó, entrenó una vez, entrenó un equipo en las inferiores independientes. ¿Lo podemos poner, por ejemplo, ahí abajo, viste, el Zócalo? No, pero no instale su nombre, porque podemos poner Agliata, Agliata interesa, Nicolás Agliata interesa nacional. Hijo de Agliata, primer refuerzo nacional, mañana, viste. Porque está esperando, mirá que están ahí, ya están para poner. Ya subió la cotización, 10 veces. Ahora vale, un poquito más. El canguro lo... Sí, sí, no, yo voy porque la verdad, sé que Oscar tiene muy buen ojo, la verdad, justo hablé ayer hablando por el tema del centro delantero y Oscar fue un 9 muy bueno. Claro, entonces, conoce del puesto, conoce del ambiente, de los jugadores locales, por eso le preguntaba, porque si él son 6 y 3 son extranjeros, 3 son de acá, no hay vuelta. Está bien, sí, obvio. Seguro. Lo otro es como te cae la camiseta de un equipo grande, ¿no? Me encanta. No, sí, pero hay jugadores que por ahí no se adaptan. Digo, ahí también hay un ejercicio que decía, recién el canguro, y que vos decías, a veces alguien la rompe en algún equipo o en algún país y sin embargo venís acá y no es fácil. A mí me tocó llevar a, cuando voy a Liga y llegué jugadores de equipo grande, ¿no? Porque es una garantía, ¿no? Que no es fácil, pero, este, y lo que te decía al comienzo, no me cierro un nueve de una característica a otra porque también me puedo adaptar, pero sí es fundamental que tenga nivel. Seguro. Esa es la clave. Y que no le pese la camiseta. Claro. Es eso lo que uno tiene que, y que no es fácil, no es fácil porque si ustedes analizan, sobre todo en el tema de los extranjeros, si ustedes analizan de todos los equipos, hay un porcentaje muy grande de error, de error. Entonces, bueno, hoy quedás, salieron unos cuantos jugadores y tenemos que hilar muy fino a la hora de tomar decisiones porque son importantísimas esas decisiones. Pero vos, Pablo, esto te lo digo, digo, en serio, tomaste una decisión, hay que respetarlo, pero jugada, porque vos no solamente te desprendés, porque muchas veces entrenadores que dicen, bueno, me desprendo de dos o tres referentes, pero me dejo alguno, vos vas a cambiar esto, o sea, te desprendés de los referentes de Nacional, más allá de Pergesio, Polenta, que son claramente dos referentes de Nacional, Píriz, que no jugó mucho, bueno, Rafael García, sabemos lo que significa Nacional, y vas a formar o le vas a dar ese lugar a otros, porque Nacional no tiene referentes en este momento. Sin duda, el lugar a otros, es así, pongo ejemplos porque está el canguro acá, de repente, bueno, en Independiente, en un momento, Pichón Núñez quizá no era referente en Nacional, y en Independiente fue el capitán, y Ascona, que era el golero, cuando yo llegué no era y terminó tomando protagonismo, porque el lugar que deja a otros lo empiezan a, dejan a algunos y lo empiezan a tomar a otros, y nosotros apuntamos a jugadores jóvenes que puedan tomar mayor protagonismo, ¿no? Por encima que, que para mí, yo digo capitán, no el capitán como el de superpoderes, yo creo que el equipo tiene que ser, uno va a ser el supercapitán y el resto, no, no, acá puede haber dos o tres líderes, si uno va a llevar la cinta de capitán. De conocimiento, perdóname, del plantel, interiormente, dirigiste a Mario Rizzo, dirigiste al Torito Rodríguez, y a Zunino, dirigiste a algunos más. Los tres, a los tres, pero el resto no, los conoces, lógicamente. Sí, sí, a Mario y al Torito en defensor y a Zunino en liga. Pablo, ¿tenés planificado ya cómo va a jugar tu nacional? Me refiero, si ya tenés un esquema de cómo va a jugar el equipo o vas a esperar tener conformado todo el plantel con los jugadores que tú vas a pedir para recién planificar, a ver, ¿cómo vas a querer que juegue este equipo? Tengo la idea, una idea madre, de base, y a partir de eso estamos tratando de evaluar opciones, pero después, dentro de los jugadores que elijamos, tratar de explotar las características, las virtudes. Por poner ejemplo, si tengo un 9 picador, hay que tirarse la espalda, si tengo un 9 que aguante, vamos a intentar dársela al pie. Pequeñas cosas, ¿no? Que uno tiene que tratar de explotar las virtudes de los jugadores y el equipo se tiene que adaptar a eso. Esa es la idea y se va construyendo con el día a día, con el trabajo, con los partidos, es así. Dentro de las posibles contrataciones, ¿está en tu cabeza o hablaste de la posibilidad de traer otro arquero o estás bien en el arco con los tres? No, está, Roche, creo que estaban, no sé si se renovó a Martín. A Martín, sí. Pero digo, son los arqueros que vas a tener, no pedís otro. No. Pablo, vos conocías a los CESPEDES, fue mi cuerpo técnico y quedé impactado. Yo con otros temas que tuve que estar más pendientes, fueron todos y me decían que es de otro planeta. La verdad que felicitar, ¿no? Porque en Uruguay uno no, yo me fui hace años, incluso hablaba con Abeijón el otro día que tuvimos una reunión y él hacía un tiempo que no iba, también nosotros no habíamos quedado con las dos canchas las que jugaban las formativas de arriba y de abajo, ¿viste? ¿Entendés? Entonces cuando fue mi cuerpo técnico que fueron a evaluar todo para ya tener una idea, dice que es impresionante, ¿no? Y yo vengo de equipos importantes, ¿no? No es que lo comparo con un equipo chico, Lo estoy comparando con Emirato Sarve que la infraestructura es espectacular, con Liga de Quito que también es de las mejores de Ecuador, así que en eso un excelente, espectacular. Hablame de emociones, ¿no? Del otro día en el parque ponerte la camiseta, recién hablabas del desafío, me encanta, dijiste, ese tipo de cosas que pasan ya no tanto por el profesional sino más por el ser humano. Sí, muchas sensaciones de muchas cosas, ¿no? De cuando comencé, te vienen, tantas cosas te vienen, me viene cuando empecé a trabajar como entrenador que empecé en la quinta de Phoenix cuando tenía 26 años y era un sueño para mí, era algo, y hoy que sea una realidad es algo espectacular, sensaciones de volver al país porque uno está todo nueve años afuera y volver al país es algo que también me genera algo lindo, una sensación linda. Mirá, ahí está el momento en la cancha, en la comisión directiva, vos que estabas ahí en el parque, una cancha preciosa la del parque central, además el césped ahí, ahí podés jugar lindo. Sí, sin duda, sin duda, las instalaciones espectaculares, yo la última vez que vine acá al parque fue con Olimpia, un amistoso, que hicimos y bueno, la verdad que también dentro de eso que nosotros a veces todos los uruguayos decimos el fútbol uruguayo que estamos más atrás en infraestructura hay que destacar también cosas buenas, porque lo nacional con el tema de los céspedes está top de América, sin duda, del mundo. Pablo, se fue el capitán con cinta, Bergesio, y se fue el capitán sin cinta que era Diego Polenta, ¿quién va a ser el nuevo capitán de nacional? No, lo voy a ir viendo en los entrenamientos, lo voy a ir viendo en los entrenamientos, tengo una idea pero bueno, todavía no definí eso. ¿Puede ser Rochette, por ejemplo? Sí, puede ser, sí, sí, puede ser, pero lo voy a ir viendo y tampoco es algo que a mí me, no pienso en eso, la verdad que no, llega un momento. Se cambia. Sí, a veces también el líder, vos dijiste que despacio, surge naturalmente. Los líderes son naturales. Son naturalmente. Bueno, te vamos a endulzar la jornada con Donas Company, ahí tenés la caja que te vas a llevar para compartir un domingo con exquisiteces. Ya te vamos agradeciendo la visita que realizaste hoy a punto penal. Ana, acercale los lentes de óptica abrioso que siempre está pensando en sus clientes. Las donas, mis hijos se están mirando allá en Ecuador. Sí, te iba a decir eso. ¿Eh? No sé si de edad, ¿cuánto aguantan? No, 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 no. No, cuando llegan. Sí, 24 horas no, no. Sí, obvio. Bueno, y los lentes de óptica abrioso que los vas a lucir seguramente en alguna ocasión que amerite. Gracias Pablo. No, gracias a usted. Un gusto volver a vernos después de tanto tiempo. Bueno, preparate. Sí, ya los voy a ir. Arrancaron intensos. Ustedes son intensos, ¿eh? Preparate. Ustedes son intensos. Arranque, arranque, arranque.